Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de la marca India Motorcycles que se pasa ni más ni menos que a las bicicletas totalmente eléctricas y bueno, como sabemos esta marca de motocicletas, la marca de motocicletas con más antigüedad en Estados Unidos lanza su primera bicicleta totalmente eléctrica con una estética acorde con la historia de esta firma automotriz especialista en bicicletas o sea, en motocicletas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en realidad no es un diseño propio de la marca India porque esta mítica firma de motos recurrió a los especialistas de Super 73 y sus llamativas y originales bicicletas para crear su primer modelo de pedales totalmente eléctrico y bueno, el nombre no es precisamente fácil, se llama EFTR Hooligan 2.0 pero su estética no deja lugar a dudas de que se trata de una bicicleta India en pese a que la base de uno de los modelos de Super 76, la SE2 sobre la que se realizaron algunas modificaciones bueno, esta bicicleta cuyo nombre de este modelo es EFTR Hooligan solo se comercializa con una decoración clásica y que recuerda a las motos India de principio del siglo anterior, o sea, el siglo XX es negro y rojo y posee unas grandes inscripciones con el logotipo de esta marca con un resultado estético realmente agresivo pero bastante atractivo su faro delantero está claramente inspirado en el de la motocicleta de esta firma automotriz y bueno, el cuadro está hecho con aluminio y los agarra el manillar recuerda las manetas de cualquier motocicleta su faro, las manetas y las grandes ruedas hacen que la vista frontal parezca realmente una motocicleta y no una bicicleta ecológica bueno, su batería extraíble que tiene 960 vatios hora va decorada con los colores de esta firma y situada en el tubo inferior del cuadro a diferencia del modelo del que deriva la Super 73 CC2 y bueno, que lleva el tubo superior de la estructura bueno, esto permitió extender el asiento a lo largo de todo el tubo superior del tablero bueno, espérenme un momento se me desconectó el internet voy a volver a conectarlo bueno, esto permitió extender el asiento a lo largo de la estructura el asiento a lo largo de todo el tubo superior del tablero las grandes ruedas que tienen 20 pulgadas montan frenos de disco el peso tiene como peso total 33 kilogramos y se diseñó para uso tanto urbano como fuera del asfalto gracias a sus enormes neumáticos de tacos bueno, en Estados Unidos las bicicletas eléctricas poseen un funcionamiento que permiten que puedan moverse sin tener que se pedalee y tiene como velocidad máxima y tiene como velocidad máxima una muy superior a la permitida por ejemplo en países como España la nueva Indian EFTR Hooligan 2.1.2 posee diversos modos de conducción nivel 1 con asistencia al pedaleo y tiene como velocidad máxima 32 kilómetros por hora nivel 2 funcionamiento como acelerador con velocidad máxima teniendo como velocidad máxima 32 kilómetros por hora está el nivel 3 asistencia al pedaleo con una velocidad que tiene como velocidad máxima 35 kilómetros por hora off-road potencia máxima y que tiene como velocidad máxima una superior a los 32 kilómetros por hora y bueno, también posee un modo eco que es el que asegura la máxima autonomía de hasta 120 kilómetros y bueno, por el momento solo está en venta en Estados Unidos y su precio es de 3.999 dólares es algo así como 1.977 pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao